que duro es llorar llorar así hey como estamos déjenme decirles que estamos aquí meciéndolos lo que es en esta hamaca hoy pues este nos hemos venido a trabajar y miren qué chivo estarse meciendo en esta hamaca miren una aventura de el salvador blow o de alfredo blow verdad aquí estamos miren que estamos meciéndolo en esta maquita miren dándole una mesita pues en esta mañana entonces vamos a hacer un nuevo vídeo pues sean bienvenidos todos los que van a ver este vídeo desde esta hamaca miren y bajo esta hermosa sombra este aquí me encuentro con mi amigo el adilio miren 80 pelos el barbudo o peludo pascual allá anda miren aquí estamos miren porque vean que aquí estamos en la hamaca si es que sean bienvenidos en este nuevo vídeo pues vamos a ver qué es lo que traemos qué es lo que vamos a hacer o pues vamos a trabajar porque hoy venimos a hacer un trabajo y de todo si es que vamos a llevar un vídeo pues ya vamos a ver lo que vamos a estar haciendo pues vamos a sacar unos ayotes bueno ya mi amigo abilio ya anduvo sacando unos ayotes que aunque no lo crean es más grande el ayote que el bai así es que pues bienvenidos a este nuevo vídeo como les vuelvo a repetir y pues vamos a ver qué es lo que pasa a continuación podemos ver miren aquí me estoy meciendo lo que es en la hamaca ahí está mi amigo abilio miren cuántos ayotes son los que ha sacado ya lleva bastante sacaditos ya va y le faltan otros y qué es lo que andas buscando ahí miren como pueden ver pues allá está miren la gente tomando cafecito le vamos a pegar una enfocadita ahí está recogiendo leña para sentarse a ver a de veras vaya yo decía para qué quiere eso vamos a pegar una enfocadita lo que ah de veras miren por eso y yo le tenía su banco y de veras que hay hormigas es que como ya está empezando ya la humedad el invierno así es que miren cuántos ayotes he echado al humo de todos los que están ahí no los ha contado miren allá está que él tomando el cafecito está rico el café bueno pues entonces ya vamos a continuar con lo que es el vídeo porque el amigo ya usted está esperando el desayuno y yo creo que no va a haber desayuno ahora mire mejor mezcámoslo en esta marca que no me estoy metiendo yo mire hay un beba pues entonces ya vamos a seguir con el vídeo bueno miren aquí estamos miren tomándolos este churumbón de café miren en la maquita miren qué bonito venir a trabajar y estar en una maquita aquí miren bajo esta sombra miren y imagínense ustedes que se reventara esta marca ahorita que me estoy metiendo cree que no fuera bonito que quedara grabado va ajá ya ustedes algunos de ustedes ya saben que es caerse de una marca miren así es que estamos tomando lo que es esta bebelac esta lechita o esta no es café en este churumbón así así desayunamos nosotros los agricultores que trabajamos en el campo verdad así es que aquí estamos en el desayuno y miren aquí está esta marca y que más relajado miren aquí tengo la pista donde me jalo ve bien chingón bien chivo miren así es que aquí están los ayotes o calabacines como nos llaman algunos me voy a tomar el cabillado ah si ya comió ya tráigame el plato pues aquí andamos con el mero amigo el barbuchín verdad va a seguir jalando más ayote va si está bueno y miren aquí continuamos que andamos con todos estos muchachos recogiendo lo que es el cultivo de ayote miren ya las últimas aquí hay un zancudero miren ya el último trabajo que vamos a hacer bueno si es que vamos a continuar y a cortar para seguir jalando pues muchas gracias usted ha dicho que las gracias son las del payaso las del payaso bueno está bueno pues tiene que decir Dios le pague ahí está no te tiene que decir Dios le pague porque muchas gracias son las del payaso bueno así es que continuamos miren grabando pues lo que es este hermoso video pues esta hermosa naturaleza este hermoso lugar donde andamos verdad así es que vamos a continuar con el video pues ahorita viene lo que es la sorpresa verdad de lo que es que quiero enseñarles cuánto ayote hemos cosechado tanto digamos como el verdecito que tenemos allí miren ya terminamos como digamos este el que tenemos acá seco verdad el que ocupamos para hacer este ayote en miel así es que si alguien de ustedes quiere pues este deliciarse de una este conserva o hacer ayote en miel pues déjenme decirles pues que tengo de venta así es que ya van a ver la chulada de ayotes que estamos sacando así es que aquí el bueno que va a hacer para digamos este para echarse el ayote lo que es al lomo es mi amigo el que está allí miren él es el que ha jalado todo este montón de ayote y ya lo van a ver los grandes ayotes que va a echar en el lomo todavía falta que jalar así es que vamos a ir a jalar vamos a ir a mostrar lo que es hasta allá porque tenemos que cortar lo que es unas micas unos frijoles micas y tenemos que jalar lo que son pues los ayotes así es que vamos a ver allí después cuando los estemos cargando entonces y cuando los llevemos lo que es para la casa así es que miren vamos a continuar luego después de esta toma de video bueno si es que miren por aquí continuamos grabando lo que es este video por donde están estos amigos que andan trabajando aquí echándole al arte miren yo creo que más de algunos de ustedes ya los han visto en algún lugar a ellos que tal muchachos trabajando va miren pues ya está terminando la ayotera casi va ya terminó si ajá pero le hicimos chirilica le hicieron la chirilica va ajá bueno pues ellos trabajan aquí miren más de algunos de ustedes pues en algún lugar ya los han visto va bueno voy a ir a ver aquí como estamos con esto va pues miren ahí anda la gente miren jalando los ayotillos allá anda miren aquí en estos campos allá van los grandes porrones aquí los grandes porrones que llevan en el lomo miren aquí en estos bellos campos miren para que vean que está largo la jalada de esto aquí para allá y qué pasó espúrese que su volcán va quedando allí miren allá hay otro volcán que lo va a jalar mi amigo no ya le voy a ayudar yo solo voy a ah vaya pues vaya a traerlo si solo voy a ir yo a cortar lo que son los frijoles micas bueno si es que vamos a la recta final del video continuamos vamos a ver amigo quiero ver si es cierto que usted tiene fuerza que me dijo que se echaba este ayote chulotón crees que se lo echa bien vamos a ver de cuántos de cuántos impulsos crees que se lo va a echar de un solo quiero verlo a ver si es cierto vamos a ver vamos a ver a ver ahí está hombre si es cierto a ver agarráselo allí no hombre yo pensé de que no se lo hubiera echado miren como pueden ver aquí va la carguita lo que es de ayote miren de todas medidas miren aquí estamos echándolo porque ya lo llevamos son los que el piberio dejó allá cuando pasaba se va a echar otro vaya quiero ver este éche pues este ve este grandotote crees que se lo va a poder echar también eche ese porrón pues dele ajá no hombre si ya lo vi que tiene fuerza si ahí está tamaño bombote va a ir bien cargadito el picachito no como ahí van a ir sosteniéndolo ustedes ajá ese es el último a uno falta va 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 entonces este uy entonces miren ya pues termina si hay que echarle en el maletín si es que miren aquí llevando un video para mi canal pues como les digo desde luego su canal aquí llevando pues lo que es el ayote maduro para hacer conserva o para hacer en miel si es que hemos entrado con ganas este día ya pues terminando casi culminando con lo que fue esta bonita temporada de lo que es el ayote si es que miren aquí estas hermosas tierras campos y de todo un poco ya se queda sola la maquita que el agua la taza pero ya la agarro miren allá solita se queda lo que es la maquita ella sola me decía que alguien se vaya a acostar pero nosotros porque los vamos pues no hombre me convenció mi amigo que usted es cosa seria para echarse los ayotes ¿cuántos ayotes aló? varios varios sí basta un buen montón ah pues hay que echar todas las cosas muchachos vamos porque ya nos agarro lo que es la hora del almuerzo aquí trabajando este día lo que es con todo miren estos muchachos la cacerola igual ah échenme la cacerola hombre miren Adilio se me estaba quedando la cacerola ¿la va a echar usted? ah vaya pues la voy a echar yo la cacerola miren la cacerola con que hacíamos comida aquí ajá como dijo pues que echar todo pues y vamos cantando como aquella canción que dice adiós y buena suerte miren aquí va lo que es la tendalada de ayote de todas medidas si alguien quiere pues para hacer conserva barato barato se lo voy a dar verdad baratito así es que nos guachamos y nos vídeos y nos vemos lo que es hola y el saco ahí lo llevan el saco quisieron el saco ah vaya ah pues sí ya lo llevamos aquí y este uno no lo vaya a dejar ahí ah tráigamela los ayotes están allá ah de vera me faltan los ayotes también ajá ok pues nos vemos a lo que es en otro vídeo no fue donde va a quedar el ayote no es mucho chico